En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva que se celebra el 29 de mayo, el Issste, a través de los servicios de atención primaria a la salud en unidades médicas y de profesionales de la Escuela de Dietética y Nutrición, Dr. José Quintino Lascuaga, ofrece a sus derechohabientes asesorías para llevar una alimentación saludable y de activación física. Factores como una mala alimentación, el estrés y el sedentarismo contribuyen al desarrollo de enfermedades gastrointestinales, como gastritis, colitis, reflujo gastroesofágico, síndrome del intestino irritable, diverticulitis y hasta cáncer de colon. Por ello, si se presentan síntomas como dolor o ardor de estómago, agruras, inflamación abdominal extrema, acumulación de gases, estreñimiento, baja o aumento del apetito, se debe buscar atención médica, ya que son signos de deterioro en la salud digestiva.